¿Cómo y dónde ver los Olímpicos de París 2024 en México? Aquí canales, horarios y fechas de transmisión. La ceremonia de apertura se celebrará el 26 de julio a las 11.30 de la mañana y podrá seguirla a través de Televisa, ya sea en Canal 5, Canal 9 y TUDN o en las plataformas de streaming de Claro Sports y Bigs Premium. En televisión abierta, solo Televisa cuenta con los derechos de transmisión, por lo que TV Azteca no ofrecerá cobertura. Canal 5 emitirá en vivo los eventos más destacados desde las 6 hasta las 15 horas. Canal 9 transmitirá competencias desde las 8 hasta las 15 horas con programación específica para diferentes deportes. En televisión de paga, TUDN ofrecerá cobertura desde la 1 hasta las 15 horas, con más de 200 horas de programación de las competiciones más importantes. También podrás disfrutar de París 2024 a través de tres plataformas de streaming gratuitas. Claro Sports y Pluto TV ofrecerán la cobertura completa de las competencias las 24 horas del día, con 10 canales simultáneos y más de 2.000 videos on demand. Por otra parte, Bigs Premium transmitirá los eventos en vivo de los tres canales de Televisa, lo que te permitirá acceder a una amplia gama de competencias desde tu dispositivo. Además, la ceremonia de clausura, que se celebrará el 11 de agosto a las 11.30 horas, la podrás disfrutar por medio de cualquiera de los canales antes mencionados. Debido a la diferencia de horario de 8 horas entre México y París, te recomendamos visitar la página oficial de los Juegos Olímpicos para ajustar tu programación.